El amor, el amor, el amor me hace soñar Por favor, por favor, ya no me hagas sufrir más El amor, el amor, el amor quiero gozar Por favor, por favor, ya no me hagas sufrir más Oh linda, oh linda, oh linda, oh linda, oh linda, oh linda Bésame, bésame, bésame con gran pasión De tu amor, de tu amor, yo quiero tu corazón Ay amor, ay amor, como me haces yo sufrir Ven conmigo, ven conmigo, que quiero estar junto a ti Oh linda, oh linda, oh linda, oh linda Oh linda, oh linda, oh linda Oh linda, oh linda, oh linda Oh linda, oh linda, oh linda, oh linda, oh linda, oh linda Bésame, bésame, bésame con gran pasión De tu amor, de tu amor, yo quiero tu corazón Ay amor, ay amor, como me haces yo sufrir Ven conmigo, ven con gran pasión Ven conmigo, que quiero estar junto a ti Oh linda, oh linda, oh linda, oh linda, oh linda, oh linda Oh linda, 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 oh